Ya se me hizo costumbre, todos los domingos de ley son día de doñitas. Usualmente la que me sigue más el rollo es mi mamá, porque nos vamos a comprar qué comida, plantas. La doña me rechazó porque ando un poquito crudely, así que decidí hablarle a alguien más. La invitada del día de hoy es Mireia. Mireia me está dando celos que tienes el jardín muy bonito. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Las de enfrente, estar en proceso de hacer agua dos veces al día, para que no me digan nada. Oye, Carla, ¿no quieres almorzar con nosotras? Ay, mija, yo ya almorcé como tres platos de agua, es que lo invitan a uno bien tarde. Ay, Carla, pero se supone que a esta hora te levantas, bebé. Ahí está, miren, siempre invitamos a Carla para que no digan, ay, nunca la invito. Al rato, al rato, no te arribamos. Va, va, va. Me voy a poner a limpiar. ¿Te gusta dónde te traje? Yo pensé que me íbamos a traer un puesto de lotes o de aguas frescas, neta, un puesto de plantas, Alejandra. ¿Qué me cuesta? $646, $85 dólares. ¿Qué, Diego, es $45 dólares? Yo creo que ya mejor vamos, no, no, me duele la panza. No, no, $5 dólares, no, vamos a gustar. Primera parada, un cafecita. Mireia, ¿tres buen chisme? Mira, se me sale el veneno, mi hija. No, yo que, yo que, dale. Y como Mireia tiene mucha hambre, encargó tres para ella, ¿cómo ven? Como ya Merita está listo mi patio, Mireia no me va a ayudar a escoger los muebles. No más vas a ver lo que yo voy a escoger. Alejandrano, está muy caro mi jefe, te arma uno igual. Y luego que llegue Emiliano con las tijeras, me va a soltar. Esta, esta me encanta, Alejandra, me encanta, me encanta, me encanta. Nada más hay un problema, tienes como 15 de familia, mija, aún ocupas uno con más mesas. Yo quiero uno con sillones. ¿Con sillones? Ni van, ni van a visitarme, ¿para qué quiero sillones? Pues no nos encontramos nada interesante que queremos decorar, pero... ¿Será que no tenemos talento, mija? ¿Será que no? ¿Ya no sabemos cómo arruinar la casa? Si, la neta tú no, yo sí. Esto tal vez lo regreso mañana, quién sabe. Alejandra, ¿qué estás haciendo? Ay, es que he cambiado de planes, me invitaron a una curiadera y no sé qué ponerme. ¿Vas a encontrar el amor de tu vida, un charrito? No, Alejandra, tienes que encontrarte un outfit chido, mija, chido. No, este pantalón me gusta, me gusta. No le hace, mija, querer es poder. ¿Qué, Alejandra? No, 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 no. Me voy a dar una perrilla. ¿Has visto esas perrillas negras? Pues estoy viendo una enfrente de mí. Metidas. Encuentra un pantalón atubado. Me parece el gato con botas. No, pues. ¿Y si continuamos con nuestro día de doñita? Voy a quitar la cara verde que traigo. Ya me cambié los accesorios a color plata. Este collarcito le combina alfajo, no está mal. Unos aretes de plata, accesorios de plata. Sí, ¿no? Unas botillas. Este se los enseño completo antes. Ok, ahorita salen después. Te ves guapísima. Sí, me encanta. Yo, si fuera una charreada, andaría con el mismo outfit que tú. ¿Será porque tengo las mismas garras que tú? ¿Será que fuera de lo mismo? Me encanta, me gusta. Me gustó, siento que ya. Ya me siento yo. Bueno, me siento, nunca me he visto así. Así que me siento guapa más bien. Me siento guapa. Sí.